Hola Latinoamérica. ¿Cómo andan? Estamos con Pablitux. Y Martín Salías. Bueno, muy bien. Estamos organizando un nuevo encuentro para el módulo 3 del Certified Scrum Developer. Me dijeron que era mucha práctica, ¿no? Es mucha práctica. Es Hardcore Development durante 3 días a full. ¿Qué aprendemos? Aprendemos Ruby. ¿Por qué aprendemos Ruby? Sí, no sé por qué. Porque Ruby es un lenguaje fácil de aprender, entonces todos podemos empezar a programar en Ruby muy rápido y durante 3 días podemos programar en eso. Y aparte, Ruby tiene... ¿Es tan fácil? Es tan fácil. Y tiene como rubismos muy poderosos. Tienen cosas muy interesantes. Y aparte del ecosistema es como muy específicamente ágil. Es un lenguaje. Vamos a ver. Por ejemplo, cuando vos querés hacer en Ruby lo que típicamente haces en un loop, vos acá pones Puts. Es como un bloque, un forro. Eso es un bloque. Y decir, vení al CCD en Clear. ¿Está? Hizo 5 veces. Es obvio. Y si querés 6, lo hacés 5 times, 6 times y demás. Ahora, cosas... Ruby es súper orientado a objetos. Por ejemplo, vos preguntás por Neil, ¿no? Neil es como el nulo. No, pero Neil no es objeto. Sí, Neil es... ¿Vos querés que no es un objeto? ¿Qué nulo? Vamos a preguntarle de qué clase es. Neil. Bueno, Neil es la nil clase. Es excelente. No solamente eso. Yo le puedo preguntar. A una variable le puedo preguntar si es nil. Pero a Neil le puedo preguntar si es nil también. ¿Sí? Y me dice sí. ¿Nulo es nulo? Me encanta. Ahora, ¿por qué tiene un signo de interrogación el método ese? ¿Y puede ser que devuelve...? En Ruby hay una convención... ¿Booleanos? Entonces, todos los booleanos, yo les pregunto si pasa algo y entonces uso ese tipo de cosas. Te dejo, para cuando vengas al CCD, la explicación de qué es un método que tiene un signo de exclamación al final. Esa te la dejo picando al... Nos vemos después. Otras cosas. A la gente de Java o de Sillar, por ejemplo, preguntarle a cualquiera cuánto tarda en inicializar un array con 5, 10 strings, por ejemplo. Es largo, no es tan largo, pero cuántas veces pones comillas, 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 comillas... Vamos a ver acá, por ejemplo, yo quiero una lista y le digo, esta lista es igual a... Doble, abro así, se nota como si fuera un bloquecito y le digo, vamos todos a aprender Ruby con Pablitux. Y mirá, tenés un array directamente así, no te dudes que pongan ninguna coma... Cambiame acá. ¡Uy! Bueno, sos Pablitux. Ahí va. Bueno. Che, todo quedó muy rápido. ¿Viste? Muy bueno. Mirá la cantidad de comillas y comillas que te lo regaló. Nosotras las sabían, pero esta no las sabía. Ese tipo de cosas es constante en Ruby. Es constante en Ruby. Bueno, ¿qué otras cosas vamos a aprender, por ejemplo? Vamos a aprender a hacer aplicaciones web, porque no es que vamos a hacer un ejemplo de consola. No, pero va a ser muy composo una aplicación web. Esto vamos a usar Sinatra, que es un framework en Ruby. Acá te cuenta, por ejemplo, en el sitio, lo que tenés que hacer para hacer el Hello World en Sinatra. Eso es una aplicación. Pero instalarte un montón de cosas. No tenés que instalar nada, no vas a ver cómo son las gemas y todo. Acá tenemos la base de lo que es una aplicación web que ya tiene funcionalidad. ¿Está bien? Pero esto que tiene. Y esto lo único que haces es como un contador de un tablero ajedrez y todo, pero ya hay dos páginas ahí. Bueno, cosas que vamos a aprender, obviamente, es desarrollo web y el software. Vamos a aprender TDD. ¿Vos se habla portugués, Pablito? Yo creo que sí. Nosotros fuimos a Brasil. ¿Vos se veó alguna vez un diagrama chitiriri? Un DC. Bueno, mirá, te voy a mostrar uno. Que si no lo viste, es un problema, porque lo hiciste vos. Este era otro curso. Y acá tenés el clásico diagrama de TDD, donde haces un test, lo haces fallar, escribís el código mínimo para que pase, queda ok, vas refactorizando. Esto es todo como el ciclo de cómo haces desarrollo basando en test unitarios. Esto lo vamos a ver en el CCD y, obviamente, también vamos a ver otras cosas, como ATDD, que es pruebas de aceptación. Lo vamos a ver con Cucumber. Y tiene una particularidad que a mucha gente le encanta este tema, que es, por ejemplo, cuando vos ejecutas las pruebas, vamos a ejecutar una serie de pruebas de, vamos a ejecutar las pruebas unitarias, por ejemplo, de esta solución. Fijate cómo te muestran las pruebas que se ejecutaron. Esto vos se lo podés mostrar a un usuario y el usuario entiende de qué se trata. Lo mismo podés ejecutar las pruebas de, todas las pruebas de aceptación. Pero eso es texto. Esto es texto, y está puesto así. Y fíjate cómo se escribe este texto. Cómo escribo las pruebas unitarias, son un poquito más parecidas a código tradicional, donde vos usás código Ruby. Pero las pruebas de aceptación, fíjate lo que son. Esto lo podés usar el usuario tranquilamente. Eso no es texto, todo texto. Es como todo texto, y sin embargo se ejecuta. Eso cuando yo hago acá, Cucumber, ejecuta, y hace esto. Ejecuta cada uno de los renglones. Ejecuta cada uno de los renglones, me lo pinta en verde. Parece mágico ese. Parece mágico, ¿no? ¿Sabés qué es lo mejor de todo esto? Cada vez que nosotros vamos trabajando y vamos ejecutando pedacitos de la funcionalidad, tenemos otra práctica ágil que es integración continua. Entonces, mientras vamos trabajando, tenemos un build server que cada vez que uno sube al repositorio de código, entre todos, mientras vamos programando, se va ejecutando y nos dice si nuestro programa está en verde o no. En cuanto alguien rompe algo ahí, sale en rojo y nos enteramos. Está buenísimo. Y ves toda la tendencia. Y ves toda la tendencia, ves un montón de cosas. ¿Te gustó? Es excelente. ¿Y cómo hacemos? Bueno, esto venís a clear.la, 12 de junio, desarrollo ágil de software. Cualquier duda, te comunicas con nosotros y nos preguntas. ¿Y eso es para desarrolladores o...? Hicimos programar hasta a pianistas con esto. Increíble. Hasta un tester, Gabardini, uno medio canoso. ¿Cuál Gabardini? Sí, lo hicimos programar en todo, totalmente. Lo sacamos de Python y lo hicimos programar en Roy. Increíble. Bueno, los esperamos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.